Hola a todos y bienvenidos a volver a un nuevo video del canal, estamos aquí una vez más en un gameplay de Minecraft ahora de la 1.7Moto2, Mundo Patuno, episodio número 52 y tal, y al fin me salió a la primera la intro y tal Este si, estamos justo aquí debajo donde está este puente, este, donde puse los fuegos artificiales en el especial número 50 Y ahora, seguía construyendo esto de la muralla, lo que pasa es que ahorita tengo un ir más exigencial Por cierto, antes de seguir, tengo aquí lleno de bloques de tierra con pasto, y tal, porque si ven allá O sea, allá había una pequeña montaña que reduce a nada, y por allá también había mucha, mucha, mucha grava Este en un mini lago también es rápido, y tal, y después estuve quemando todos los árboles que tenía por aquí para, en vez de talar, pues quemar más rápido Este, o sea, hacer esto más rápido, quizás estoy desperdiciando así materiales, pero bueno Este va a interferir en mi camino, así que, adiós Si, el dinamá, el dinamá que sí es esencial, este, volviendo al principio, a ver le voy a bajar el volumen Si Es que voy a hacer justo aquí por ejemplo como siempre les digo hago la muralla de 4 bueno si es de 4 y tal, sea 4 después del suelo entonces ahí está de 4 ahí también está de 4 ahí esto lo puedo esconder para que se vea que también sea de 4 por ejemplo aquí todo esto y así y es de 4, lo que pasa es que ahí hay una altura pues bastante bastante alta cambia mucho esto en una altura y la otra entonces si aquí viene uno pues puede caer aquí y después aquí se pasa así que estoy pensando en poner todo a esta altura quizás hasta aquí y después continuo con lo de siempre no, esto también debería de subirlo pero es que no sé como se vaya a ver la verdad y ya esto lo puse puse todo lo que debía ir debajo 1, 2, 3, 4 aquí hay mucha arcilla debajo pero igual no me preocupo porque tengo mucha arcilla endurecida así que no le encuentro mucho uso a la arcilla además de aparecer ladrillos este para el para esto o sea bloques de ladrillos y tal aunque realmente eso lo utilicé una vez y fue para el salón que está justo ahí así donde estoy apuntando hay algo de color rojo ajá ahí hay ladrillos y tal y este es que realmente no les doy mucho uso así que no le encuentro mucho sentido seguir así también ahí debajo ya puse completo esto de piedra para que se vea de una manera uniforme ahora estoy pensando que voy a ocupar antorchas para iluminar los muros porque los mobs también también salen justo por ejemplo de este bloque que no se ha iluminado por aquí pueden salir sigo con esto dios ponte asi es mas facil ahora quiero ver como se ve desde debajo se ve un poco extraño es que podria hacer algo tal que asi quito toda esta hilera pongo lo que debia ir esto tambien lo quito y pongo esto para que se ve no 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 esto es grado dios aqui va esto aqui va esto ajá entonces ya aqui subo esto hasta este nivel esta manera ya se veria bien aqui hago algo tal que asi y tal que asi ya se veria un poco mas uniforme esto sigue ardiendo eso se ve bastante genial la verdad este estoy viendo que se me esta acabando la piedra por tierra este es un arquero que no tiene buena punteria lo quiero quemar con el encendedor a ver que no muere primero o esta lo quiero parece cae yo mira que ya murio ya muero tomo esto no me deja tomar el verde otro de pan naranja vencido con esto aquí va otra vez piedra dos, tres, una pata aquí bajo uno dos, dos aquí baja y de aquí recto y ya casi se me caga la piedra solo me quedan dos stacks ok, 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 ok tengo que empezar a ahí está un poquito entonces me empiezo desde aquí esto también lo quito sigo desde aquí ya casi llego vengo por acá esto lo voy a poner aquí de hecho voy a hacer esto esto mismo para que sea más simétrico y tal creo que me pase un poco uno dos 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 dos uno uno dos dos uno dos uno uno parece que me pasé con un ok entonces quito esto aquí sería de dos o sea dos más no 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 ahí está grava me molesta su textura uno dos uno dos o sea me gusta la textura de la grava pero a veces la confundo con la textura de la piedra casi se me acaba todo esto lo voy a iluminar no se preocupe ah por cierto hay algunos túneles por aquí tres antorches si este que igual no me preocupan porque o ya tape o ya ilumine totalmente por ejemplo este 5 por aquí todo esto se ha iluminado aquí saqué más grava y después este el paso así ya está cerrado ahí puedo poner una una puerta y tal una puerta de hierro acá también todo iluminado todo iluminado para que no se me generen tantos mobs que igual se me va a generar uno que otro pero punto es que se generen más pocos de los que se deberían de generar en la iluminación aquí no puedo poner mucha cerca osea esta araña a Küorar como quiere que la tenga hay otra aquí ueps 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 no 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 seria un tremendo Fit que iba a morir Bueno, de hecho me voy a morir de hambre, ¿sabes? Ok, ok, ahí había un bloque bogeado Parece que ya no está bogeado Este, voy rápido a casa Hacer esto que dije A ver, a ver, a ver Por más piedra Bueno, esa graba me podría deshacer de ella, pero Bueno, sí, la podría poner aquí Pues regreso por ahí Para traer más stacks Que igual podría haberlos dejado Yo sé que los podría haber dejado en los cofres Que genial se ve el cielo Este, la graba Pero lo que pasa es que ahorita la voy a ocupar Así que en vez de volver hasta los cofres Pues solo vuelvo, la recojo Y otra vez la vuelvo a poner y tal Solo yo me entiendo Ok, sigo por aquí Ya casi, ya casi Ahora, a la zona de cofres Nunca me apareció un nuevo por aquí Y no sé por qué, pero tengo la sensación De que si lo digo me va a aparecer No me va a aparecer Este, piedra así Piedra labrada Nada más Es hacerme de estas flores Una de las flores aquí Van Por acá Esto Y las cosas raras van aquí Bueno, ese tiene un lugar Solo que ahorita no me acuerdo dónde Así que, de ningún modo Por acá me quedo un tulipán de color rosa Y nada, todo lo demás es por piedra Sí, 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 sí Otra vez de regreso Es lo que hay Siempre que pasa por aquí Como que me va a pagar menos FPS Cerro aquí Salgo por aquí Y vuelvo Fuera Acá había algún WhatsApp Voy a ver de quién es Ashley Eso me pasa por estar Caminando a Minecraft y al mismo tiempo Estoy pidiendo WhatsApp Es que que genial Ese estilo En serio O sea Con esta textura El cielo ya se ve bonito De por sí Pero se ve Se ve bonito Punto Pero con los cheaters No más No son Con eso Es que se ve Súper, súper, súper Bellísimo O sea, yo me casaría Con este cielo La verdad Que el cielo Quiere ser mi Mi esposa Mi lleno Pero soy hombre Digo, ah pues Ahora vas a ser mujer Y tal Entonces estoy mal de la cabeza Abro por aquí Cierro esto Abro de vuelta Es un abrir de héroes Cerro de héroes Un zombie del día No hace mucho Que no veía uno De hecho La última vez que vi uno Fue justo en Minecraft Vainilla En este mapa Cuando estaba construyendo esto Que más o menos Iba por ahí Esta hilera Cuando lo ve Me voy a poner la espada Allá Porque esto Dos tipos Se están apareciendo Bueno Este tipo Este tipo Este tipo es tonto Este tipo No aparece Sabes Ya vas a empezar a enfadar Mira Te conviene Mantenderme alejado Porque En cuanto Pueda llegar Hacia ti Sé que tengo Un arco En el inventario Pero lo quiero matar Quiero hacer un Quería hacer un crítico Sin modo Zombie del día No Acabo de ver uno A ti te voy a tener Que hacer el crítico 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 Otro crítico Crítico Y muere Vale Sigo con esto Lo sé Es que me emociono Con crítico A los tontos Es que los mata Más Mi armadura Que Porque Esa armadura También tiene Espinas No No Pues no Pensé Que era Como la de Guacay Dije Osea Pensé Que mínimo Este No sé El peto Tenía Espinas Y tal Cabe Un La Gas No Pero Si Cierra Cierra Ok Uno Dos Tres Cuatro Tres Cuatro Uno Dos Dos Uno Dos Dos Ajá No sé Si se Escucha Pero Está Pasando El señor De las niñas Justo Vete Se me toco Un año Nieve Trefty Mejor Uno Dos Uno Dos Uno Dos Uno Dos Dos Uno Dos Uno Dos Uno Dos Ya Casi Acaba Esto De la Muralla Ahora Lo que Faltaría Sería Iluminarla Ajá A ver Por esa Zona Ya Está Ah Mira Ese Tipo Ese Tipo Quiere Que Le haga Un Buen Ataki Se Pregunta Por que No sé Qué Más Porque Tiene Un Armador De hecho Debería Empujarlo Para que Caiga Por Mi Lado Barrera Debería Debería Como que Sabe Que Se No Mira Eh Una Es Que Está Ahí Sería Más Fácil Hacerlo Un Crítica Y Tal Y A veces Esos Tipos Dan Algo Encantado No No Nada Este Tipo Son Tacaño Vale Sigo Con Esto Eh Si Tenía Que Iluminar Eso Así Que Voy A Hacer Aquí Una Subida Y Yo subo Por Aquí Empiezo A Iluminar Que Igual No Son Muchas Antorchas Así Que No Me Va Dar Ni En Sueños Me Dar Para Para Linar Todo Esto Pero Bueno Hasta Donde No Ya Si Y Tal Voy a Ver Cuanto Yo Grabando 16 Minutos Que Mal Me Falta Va Hacer Ah Quería Quemar Estos Árboles Porque Estos Árboles Bien Pueden Ser Este Una Ventana A Que Entren Moves Aquí Aparece Un Por Aquí Y Puede Sal A A A Si Que No No Porque Son De A Red Bueno Este No Este Que Se Que Que Arda En El Infierno Si Pero Las De Avedul Si Si Pues Pone Un Poco Mal Porque Es Madera Blanca Sabes Pero La Seguridad Es Lo Primero Tata 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 Vengo Por Acá Termino De Tome De Este Arbolito Aquí Y Y En No 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 Que Soy Tonto Y Pues Ya No Voy a Intentar Saltar De Here No Dejpo Por El Daneo ahora sí me deja y me ha caído bien pues estaba quemando esto cuando me interrumpieron se tocaron aquí y tal y este ya me tengo que ir así que pues hasta aquí dejaríamos el episodio de hoy espero que les haya gustado que me hagan comentarios recomendaciones y tal voy a iluminar todo eso fuera de cámaras y tal para que no aparezcan mobs en el borde tal y como apareció ahí un arquero sí pues esto sería todo y nada nos vemos en el siguiente voy a tomar esta experiencia gameplay revisado o noticia minecraftian hasta la próxima adiós